Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a hablar de unas fragancias que están aproximadamente hace un mes sencillo en mi tocador. Son las fragancias de la firma Divine. Concretamente tengo cuatro fragancias y unas cuantas de muestrecitas que me hicieron llegar. Así que soy interesa saber qué pienso realmente de estas fragancias, cuáles tengo y cuál es mi opinión. Quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Se pusieron en contacto conmigo la firma Divine. Por si quería colaborar con ellos, que yo me enviaba cuatro fragancias. Que yo las probase y luego hice un vídeo sobre ellas diciendo mi opinión más sincera. Así que voy a hablaros de estas cuatro fragancias que yo elegí. Un catálogo que tienen ellos porque tienen 500 y pico fragancias. O sea que una barbaridad. Y son fragancias de muy alta calidad que imitan o que recuerdan a perfumes de alta gama. Bueno, cuando me enviaron estos perfumes, también venía en la cajita, pues su catálogo. Que hay multitud de fragancias. Muchísimas. Hay fragancias. Tanto para mujeres, para hombres, para niños y para animales. Así que... Un montón. Vienen súper bien. Vienen en estas cajitas que os he enseñado y luego vienen así. Con esta etiquetita. Mirad que elegante el packaging, el frasco que viene la esencia, los aromas. Tiene un tapón de madera. Viene así, que funciona bastante bien. Y la fragancia así... ¡Ay, qué bien huele! Bueno, voy poquito a poco a enseñaros un poquito. Tenéis también un código descuento, que yo no me llevo nada. Pero un código descuento para mis suscriptoras, para las que os apetezca, que os guste el mundo de los perfumes. De los aromas así apetecibles, ricos. Que ya sabéis, ya me entendéis. Pues tenéis un código descuento, lo dejo por aquí. Y también os dejaré en la cajita de información, por el enlace a su página. Para que veáis toda la cantidad de fragancias que tienen. Una locura, chicas. Podéis, de esta forma, de un precio súper económico, podéis probar el perfume o, sí, a fragancias de alta... Que emitan a fragancias de muy alta gama. Y, chicas, triunfáis, triunfáis como los chichos. Bueno, voy a comenzar. Las cuatro fragancias me vinieron en una caja muy bien envuelta, muy bien protegida. El servicio de entrega súper rápido. Yo lo pedí, me parece que fue un martes y yo lo tenía el jueves en casa. Aparte de las fragancias, pues como he comentado, pues un catálogo con más de 500 colonias o fragancias. Y también me hicieron llegar, pues, también otras muestrecitas. Que luego os dejaré al final del vídeo estas muestrecitas, el número que son y el perfume que recuerda. Pero voy a empezar, por lo fuerte, por la fragancia, si no se me va a servir de eterno. La primera fragancia que os voy a enseñar es la número 073. Esta fragancia recuerda mucho a la Coco Mademoiselle de Chanel. Yo he tenido la Coco Mademoiselle de Chanel y es muy, muy parecida. Muy parecida. Es un aroma como oriental, muy sexy, muy intensa, pero a la vez no es pesada. Yo no soy muy buena describiendo olores, pero este olor es muy sexy, a mi parecer. Suavecito, con un toque de elegancia, huele genial. Esta fragancia, la 073, dice la marca que es un perfume para una mujer glamurosa y elegante. Que es un aroma que te hará sentir como una princesa de cuento. Y dice que pertenece a la familia olfativa oriental floral y que tiene una intensidad fuerte. La 073 pertenece a la familia olfativa oriental floral. Tiene una intensidad fuerte. Se recomienda su utilización en primavera y su uso recomendado durante el día. En cuanto a sus notas olfativas, de salida tiene bergamota, naranja y pomelo. De corazón tiene rosa, chili, jazmín. Y de fondo, patchouli, vainilla, azmicle, vetiver. La siguiente fragancia que os voy a enseñar de la firma Divine es la 080. Que esta recuerda mucho al aroma de Guerlain, a la Insolence. Voy a olerla para recordar. Oh, esta también huele muy bien. La 080 tiene una intensidad, según la marca fuerte, de la familia olfativa floral frutal. No lo he dicho, pero los botecitos, estos tienen una cantidad de 100 mililitros. Y dice que es una esencia diferente para una mujer atrevida, para una mujer que sigue la moda, que está siempre en tendencia. Así que está pensado para ese tipo de mujeres. La 080 es de la familia olfativa floral frutal. Tiene una intensidad fuerte. Es recomendada para la estación de invierno. Y su uso recomendado es para la noche. En cuanto a su nota olfativa, de salida tiene frambuesa, limón, bayas rojas, bergamota. De corazón, pues tiene rosa, violeta, jazar, de naranjo. Y de fondo, sus notas de fondo son resina, apa, tonka, azmizcle, sándalo. Además, como he comentado antes, un frasco de 100 mililitros de cristal de alta calidad, con vaporizador y tapón de madera. Una joyita, vaya. Todas estas fragancias tienen garantía de 14 días de devolución. Traen muestras gratis. Y como he comentado, una entrega de 24 horas. Y son 100% veganos. Estos productos. Toda la fragancia que estoy enseñando tiene un precio de 17,95. Pero siempre hay muchas ofertillas. La marca siempre se está renovando. Hay muchas promociones. O sea que es una manera muy interesante de probar estas esencias, estos aromas. A un precio bastante asequible. La siguiente que os estoy mostrando es la 093, que recuerda mucho a la vievel de Lancôme. Mirad cómo va esta. A ver. Uy, esta huele muy, muy, muy bien. Esta creo que es una de mis preferidas. Aquí se lo he hecho a todo el mundo en casa, ¿sabéis? Uy, esta huele mucho más intensa. Mirad. Por dónde vaya. Según la marca, la 093 pertenece a la familia olfativa floral a frutal. Que tiene una intensidad fuerte. Es un perfume que es más para la estación de invierno. Y para aplicarlo, para aplicártelo durante el día. Entre sus notas olfativas, pues lo encontramos de salida por la grosella negra, la pera. En cuanto al corazón, por el ish jazmín, flor de azahar, naranjo. Y como fondo, por el patchouli, la batonca, la vainilla, el praliné. Como veis, esta es la preferida en casa. Y ya para el último voy a enseñar esta, la 167, también de mujer. Esta recuerda a la de Ypsa Logan, a la Black Opium. La versión de 2014. Es una fragancia dulce y avanillada. Adictiva para quien lo lleva, pero también para quien la rodea. Pensada para mujeres que no dejan su vida sin pasar. Pertenece a la familia olfativa de la vainilla. La marca dice que tiene intensidad media, pero para mí la veo bastante intensa. Esta sí es fuertecita. Es recomendable para utilizarla en invierno. Y su uso recomendado para la noche. En cuanto a sus notas olfativas de salida, nos encontramos con la pera, la pimienta rosa, la flor de azahar de naranjo. En cuanto a sus notas de corazón, pues el café, jazmín, almendra amarga, regaliz. Y como notas de fondo, pues la vainilla, el patchouli, cedro y la madera de cachemira. Esta fragancia, aunque es de chica, la verdad que mis chicos se la están bebiendo. Mirad, mirad cómo va. Le encanta. Es un aroma intenso, aunque la marca Dyshack es medio, para mí es intenso. Perdura mucho en la piel y en la ropa. Si no tenéis ningún perfume de San Logan y queréis tener uno muy similar, este, para espesar, está bastante bien. Bueno, como parece que el vídeo no va a ser muy largo, os voy a enseñar también las cuatro muestrecitas que también venían en el paquetito. Y os voy a enseñar cuáles son y también a qué perfume el que recuerda. El primero que os estoy mostrando es el 102. Vamos a ver cómo huele 102. Uy, este me gusta mucho a mí. Este lo he utilizado yo antes, me parece, sí. A ver. Uy, qué bien huele. Uy, chicas, uuuh, chicas y chicos, a quien le guste. Uy, sí. Pero yo ya creo que sé cuál es. Uno de Calorina me recuerda a mí. A ver si no me equivoco. Efectivamente, es este. No sé si lo veis. De Carolina Herrera. Y dice la marca. Dice que es una fragancia urbana creada en el año 1997 y que te hará destacar de forma elegante y discreta. Ideal para una mujer cosmopolita del nuevo milenio con un estilo de vida casual que conserva un toque de femenino y delicado. Su familia olfativa, azmizcle, floral amaderado. Tiene intensidad media. Es recomendable para utilizarla en verano y durante el día. En cuanto a su nota olfativa, puede salir a tener flor de azahar, de naranjo, mandarina, flor de cactus, bergamota y mandarina. Notas de corazón. Azucena, fresia, gardenia, camellia blanca, jazmín, lirio de los valles y de fondo sándalo y azmizcle. Ha pasado un poquito de rato. Es muy sutil, muy fino, muy elegante. Como limpito, como fresquito. Me gusta, me gusta. Me da noto, 102. La siguiente muestrecita, 657. A ver. Esta huele a dinero. A poderío. A mujer ricachona. Oh. Oh, qué bien huele esta. La 657. Te voy a ver, a ver a quién pertenece, a quién recuerda. Esta es similar a una de Hermes. Oh, de Merveyes. No he dicho yo que olía aquí a poderío, a dinero, a ricachona. A ver, qué dice. Oh, de Merveyes, de Hermes, del año 2004. Este perfume hace maravilla. Te sorprenderá. Es verdad. Chispeante, centelleante. Es ideal para mujeres mágicas. Y que creen que todo es posible. Llévalo en tu día a día para hacer de cada momento cuente. Familia olfativa, amaderada, intensidad media. Ay, me gusta, me gusta. Dice que huele como a admiscle floral, amaderada, para estación, para otoño. Vale. Esta, para horas, chicas. Para otoño y para ponértelo por el día. Vamos a ver la nota olfativa. De salida, lleva naranja, resina de elemí y limón. De corazón, ámbar, pimienta, pimienta rosa y violeta. Y de fondo, abeto, cedro, betibet de Madagascar, muigo de roble. Qué bien huele. Ay, qué bien huele esta. Está rica chona. Me gusta, me gusta. Bueno, pues esta también la dejaré aquí. Pendiente. Para cuando salga así alguna ofertilla y eso, pues cómprala. La siguiente que os voy a mostrar, la otra muestrecita, esta. 658. Yo la verdad que la muestrecita no la había probado. A ver, enfoca, enfócate. A ver, a mí no. Ahí. Se ve el numerito. 658. Vamos a mirar lo que dice la marca sobre la 658. La 658 es similar a también a una de Tom Ford, Sahara Noir. Vamos a probarla. 658. Ya no sé dónde ponérmela. Uy, qué bien huele también. Uy, estoy sudando el pegotillo de que hace mucha calor. Uy, esto qué es. Ay, ay. Me voy a poner aquí. Uy, qué bien huele. Ya me veis con la gafa, ¿no? Uy, qué bien huele. Uy, qué bien huele. Uy, qué bien huele. Uy, me gusta, me gusta también. Yo no sé cuál elegí, ¿eh? Cuando se me acaben las que tengo me voy a ver loca. 658. A ver lo que dice la marca de este perfume. Vamos a mirar. Perfume equivalente a Sahara Noir de Tom Ford del año 2013. El exotismo del incienso es una fragancia. Con Sahara Noir te sentirás una princesa del desierto. Llévalo para destacar en una cita o en una noche con amigos. Dejarás una estela muy especial, con la que será imposible que pases inadvertida. Familia olfativa, pues pone aquí oriental floral, intensidad media. Huele muy bien. Intensidad media. Dice también familia olfativa al cuero. Yo tanto no distingo el cuero, pero bueno. Intensidad media, estación para el otoño y su uso recomendado durante el día. Nota olfativa. De salida, lándano, ciprés, naranja amarga, cálamo aromático, de corazón incienso, cera de abeja, canela, papiro de egipto, jazmín egipcio, de fondo bálsamo egipcio, ambas, ládano, bengüí, madera de oat, cebro y vainilla. Una maravilla. Ay, qué elegante, ¿eh? De verdad que es como muy exótico. Uff, qué bien huele. Mmm, qué bien huele. Y la última. La 667. A ver a qué huele esta. Ya estoy borracha. Perdona. Uy. Esta que bien huele. ¿Dónde me la pongo ya? Aquí, aquí, aquí. 667. A ver qué le voy a ir. Qué huele muy peculiar. Vamos a esperar un poquito que se asiente. Qué huele más peculiar. Esta es como más fresquita, me parece. Voy a mirar lo que dice la página de Divine. 667. Este, a ver. Ah, este es un XX, ves tú. Es más fresquita. Esta marca, perfume equivalente a Amber eau Parfum de Roba Dove. De 2012. Yo no sé tampoco muy entendida en perfume. Pero a este es mola, ¿vale? Ahí está, aquí. Y ahí lo pones. Esta es unisex. Es una de la familia olfativa oriental especiada. Aporta calidez, esotismo y tradición milenaria. Estos son los principales atributos de Amber Oat. Versátil, pero muy distinta y especial, es verdad. El saber hacer queda más que patente en esta potente fragancia. Atrévete, úsala y destaca. Dice que de intensidad fuerte. A mí muy fuerte. ¿Será que yo tengo ya la nariz ya que no huelo bien? También me echamos un poquito. Huele muy bien. Oriental especiada, intensidad fuerte para el invierno. Huele muy bien. Y su uso para la noche. Es peculiar. Nota olfativa de salida. Bergamota, lima, limón verde y limón, lima ácida. Nota de corazón. Rosa de maiz, jazmín de grase, ilán e higo. Nota de fondo. Canela, azafrán, patchouli, mugo de roble, sándano, belluil, lirio, bedur, un montón. Huele muy bien. A ver, me voy a echo otro poquito aquí, en este hiladito. Huele muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy distinta, muy... Me gusta, me gusta. Bueno, chicas y chicas, hasta aquí el vídeo. Os he dado mi más sincera opinión, lo que mi nariz me ha transmitido. Y lo que son mis gustos y demás. Bueno, pues de todas las que os he enseñado, de los cuatro botes grandes, para mí las dos que más me gustan son estas dos. Las 073 y las 080. Son las que más me gustan a mí, más me identifico yo. También me gusta mucho esta, la 093, la vievel, también, es un poquito más fuertecita. Y también me gusta bastante. Esta la veo un poquillo más fuerte, y la utiliza más mi chico. Es un aroma más intenso. La que recuerda, y está Logan, la 167 para mí es más intenso. Pero es un aroma muy, muy agradable. Pues nada más, esta ha sido mi más sincera opinión. Lo que me ha parecido la marca. Os dejaré todas las cositas y todos los enlaces a la fragancia en la cajita de información, por si os interesa. Ya sabéis que tenéis un código de descuento, que yo no me llevo nada. Yo no me llevo nada. Yo no me llevo nada. Es para vosotros y para vosotras, por si os interesa, para que la podáis adquirir un poquito más económica. Y nada más, hasta aquí mi vídeo. Espero que os guste este tipo de vídeo. Si es así, ¿cómo tenéis que decírmelo? Pues dándome un dedito arriba, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices y perfumarnos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!